Y hola gatillos, bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy voy a hacer un esposados a Iván Porque como hay aquí mucho... Que vosotros estáis ahí... Si somos o no Pues vais a ver si hay tensión o no Escúchame Alba, lo que hace la gente es shipear Shipear significa... Mira, estoy hasta el yerre de esa palabra porque yo no sé lo que es el shipeo Pues el shipeo, sí, el shipeo es poner un chip El shipeo es que la gente, los fans, juntan a una persona con otra En este caso te están juntando con Iván ¿Eres su novia? Sí, no, desmiéntelo Lo sabremos en los próximos episodios Así que vamos a ir a buscarlo Uh, uh, está rota creo, eh Está cayendo todo el agua, ¿lo estás viendo? No entiendo nada Bueno, vamos a buscarlo Ya estamos aquí ¿Eh? Puede ser ¡Puede ser! No, tío, no, no, no me manches No, no, ya está, ya está No, no te creo, no te creo ¿Cómo que no te creo? Escúchame Y me has apretado un montón ¿Y qué haces? ¿Qué haces? No te creo ¿Qué es esto? Pues créeme ¿Y tú qué haces grabándome? Pues estoy grabando aquí esta hora Créeme Alba, quítame esto y ya Bueno, esto es un 24 horas esposados, Iván Me estoy flipando No, 24... ¿Son? No, 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 no Sí, sí, sí No, 24 horas no pienso aguantar y que ni de coña yo quiero ir al lavabo y me quiero duchar y que no Y yo también me quiero duchar ya Porque vuelo a puerto Pero va, esto se avisa antes que vas a grabar y todo el rollo y no vienes y me pones a que una esposa se está hablando aquí con Gigi Encima son sexys, ¿eh? Tengo que ir a hacer pis, ¿me acompañas? ¿Ya? ¿Ahora? ¿Tiene que estar ahora? Sí, 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 porque me estoy haciendo pis ¿Qué pasa? Anda, Iván, que te has posado para ir aquí No hay papel Y eso quiere decir que no haya papel Pues que me voy a tener de limpiar con la mano ¿Cómo? No, si encima va a querer que tenía pillón O sea, me parece increíble esto Ah, sí, hay un poco de papel Bueno... Por favor, ¿eh? Da el chorrito No te creo ¿Ya? No, ya no, espérate, me tengo que limpiar el chorrito Me estoy rompiendo la mano Madre mía, que turbio Vale, un momento, ¿por qué me tengo que levantar las bravas? Escúchame, Iván, no me iré, es un cerdo Eres un cerdo, estás mirándole espejo, tío Alba, una cosa, escúchame, tú sabes que Iván ha estado mirando todo el rato, ¿no? Mientras me hago Que no Que no, que no he mirado Sí, escúchame, y me dice, y me dice Mira, está todo bravo, y me dice No, si yo me estaba mirándole Que no, que no, que no he mirado Bueno, va Que no he mirado, te lo prometo Que estaba mirando No, 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 por favor Y digo que estar así todo el día Sí, y espérate, ¿por qué? No, espérate tú, cuando yo tenga que ducharme Ah, que tenéis que duchar ya No, ahora no Venga, perrito Cuando te diga perrito, menea el rabito Salud Dejas ahí Odio muerte Ni de coña Ni de coña Te puedo perseguir con una oliva No te puedes escapar No me puedes cambiar de mano No No No, 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 no No, 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 no Vale, no, no Vale, no, no Podríamos ir a hacer una siesta, ¿no? Porque tengo sueño No, 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 yo también Pero vamos a dormir Pero ni te muevas, ¿eh? Que me rompes la mano Vale, no Vale, no Chicos, vamos a echar la siesta Y nos vemos en un ratillo Chicos, voy a hablar un momento con Gigi Porque Iván y Alba llevan haciendo así esta Como dos horas, ¿vale? Dos horas enteras Y Gigi Escúchame, Gigi Gigi Pero escúchame, Gigi Que me dejes Y voy a ver si puedo grabar algo Y puedo espiar No me lo creo Le está rimando ahí todo Todo el miembro viril Escucharme ¿Qué? No ¿Qué? No Escúchame He visto dónde está esa pierna Y dónde estaba esa tula ¿Qué? ¿Dónde estaba el qué? Esa tula estaba ahí Escúchame Y encima tú has hecho una voltereta 360 Para poder desengancharte ¿Qué dices? No, ¿qué dices? ¿Qué dices? Te gusta, te gusta ser tonto Y encima he ido a hablar con ¿A qué manera no te empiezas así? Pues evidentemente Escúchame Esto es un 24 horas Y lleváis 6 horas durmiendo Tengo muchos sueños A mí me da igual Que tengas sueño Que tengas calentura O que tengas irritación Porque Oscarito es el campeón Oscar, para ya Pues quítate la camiseta No puedo Pero a ver No se quedaría aquí Escúchame Me estáis parando Me estáis dando No se puede quitar la camiseta Escúchame Me estáis dando cringe No, cringe no Sí, escúchame Me estáis grabando No me la puedo ir mover Encima estamos durmiendo Escúchame una cosa ¿Qué? Yo me quiero grabar los días Porque tengo el sabor este De cuando duermo ¿Sabes? Sí, yo también Escúchame Como que el sabor De cuando duermes ¿Qué sabor se tiene? El sabor ese Así de Espeso ¿Sabes? Sí, espeso ¿No? Ese que te sabe algo que rara Sí Sí Escúchame Un sabor espeso Es un sabor raro Turbio, extraño, peculiar Encima de la luz Pero tú ¿Quién te crees? Lady Gaga Que no puedes entender tú una luz Tienes una mano atada Escúchame Britney Spears Tú tienes una mano atada Pero la luz la puedes encender igual Bueno, pues te lo puedes limpiar con el mismo ¿No? Si han compartido flujos ¿Qué más de la saliva? No hemos compartido ningún flujo Te estás pasando Yo no me estoy pasando El que ha dicho Y la que ha dicho Que han Tiene la boca espesa Soy vosotros Pero escúchame La tengo así De recién levantada ¿A ti no te pasa Que te levantas con la boca así Y de ¿Sabes? Va Ibai, no te gusta Eres un mal pensado Yo no soy ningún tipo de mal pensado Yo soy realista Dos jóvenes No, a ver Estoy harto, quítame esto ya No, no Escuchadme Sois la gente más aburrida Que he visto En un 24 horas esposa O sea, escuchadme un momento ¿Te imaginas que? ¿Qué ha pasado? Ven ¿Te imaginas que nos pilla el sí? ¿Haciendo el sí? No podemos ir así por casa ¿Que nos pilla el qué? Hemos que estar todos esquivándole y escondiéndonos, tío Estoy harto de escondernos así Buah, qué liada sería, eh Pero no pasaría nada, ¿no? ¿O qué? Echame el sí, no es teroso, eh Bueno, mejor, mejor Mejor que no pase nada Espero que no No da igual Sí, ya está ¿Ya has acabado de lavar tus dientes? Sí Pues vamos a lavar Pero tengo que ¡Ah! Ya se tenía que apagar la luz ¿Tienes que hacer algo? No, yo no te voy a hacer nada Quiero que me lo quites ya No, no te voy a tirar Tengo esto rojísimo ¡Ah! Tío, es que me siento muy guarra Me tengo que duchar Tienes que duchar ahora No te puedes esperar luego Ahora tienes que duchar Mejor ahora que luego La verdad también te digo ¿Pero que os vais a duchar juntos? Porque tú te tienes que duchar Porque huelen mal ¿Y yo huelo mal? ¿Mal hueles tú? I'm flippin Chicos, de verdad que estos dos son peor que una pareja de matrimonio Son súper aburridos Están con el ordenador Trabajando los dos al lado Y escucharme encima en mi cama Que yo no entiendo por qué No se van a su habitación Porque su habitación, sí chicos Es esta Y está vacía Y tienen que irse a mi habitación A trabajar A discutir Ahí esposaos con los ordenadores Y yo no entiendo nada Escuchadme un momento ¿Vosotros qué sois? ¿Un matrimonio? ¿Una pareja? ¿Un matrimonio? ¿Dos amigos? Yo no me dejo trabajar El que está harto soy yo De que estéis en mi cama Ocupando todo el rato ¿Por qué os echáis la siesta aquí? ¿Por qué estáis aquí trabajando los dos? ¿Por qué? Porque es cómodo No, no es cómodo Que no es cómodo Es que no me dejas trabajar bien a gusto, tío A ver, yo lo que creo Es que los dos sois unos personajes Tenéis 22 años Tú 20, Iván 19 Estoy editando aquí el vídeo Y no, no, no No, puedes estar editando un vídeo Puedes estar editando dos Es que ya no sé cómo poner esto De verdad, me estás poniendo nerviosa, eh Tú de verdad Es que me duele, eh ¿Ya se ha pegado tu tío? Me duele ¿Qué te duele? La muñeca Ay, ¿a mí no me duele? ¿Qué te pensabas que me dolió? El corazón Está tan azul Bueno, no sé Que estoy alto Estoy alto Estoy, ah, ah, ah Todo el rato igual Pero me podéis escuchar los dos, tío Porque estáis discutiendo tanto Si os escucha Yo estaba echándome una siesta en tu cama, Alba Y os he empezado ahí a escuchar He venido aquí, os he mirado sin la cámara Y sois peor que un matrimonio Ahí trabajando los dos con el ordenador Después Que si conversaciones de qué me puedo hacer en el pelo Que si conversaciones de no sé qué, no sé cuántos Que soy su madre, un día de 40 años Por favor, levantaros Espabilar Soy joven Alba, alba, alba Para ya, para ya, un momento Levántate Levántate Espabila Porque yo te quiero Eh, me quiero duchar, eh Vale, muy bien Muy bien Me quiero duchar Si es nada, vamos rápido, eh Y si nos pilla, ¿qué? Que no nos va a pillar, pero vamos rápido, va ¿Tú en serio lo ves normal? No, yo creo que no lo ves Pues espera Ah, 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 joder Te lo prometo Mira esto Es que es increíble, eh Pero escuchadme un momento Vosotros sabéis lo que estáis haciendo Mira, yo no sé lo que estoy haciendo Eso ya es una falta de respeto, Iván Y más que no estés en tu casa Y estás yendo a casa del jefe A ducharte en su ducha No, escúchame Entrando, entrando en la habitación Del boss Hombre, aquí os podéis pegar un jacuzzi, guapo ¿Jacuzzi? Está ahí, sí Ya, partimos rápido Corre No Corre, una, dos Corre Y van, corre Iván, en esto No busques problemas en la casa, sí Te digo en serio Iván, nos va a matar Alba, no hay que escuchar abajo Que está todo asqueroso Que abajo está limpio A ducharte ahí sin momento Yo miro por el otro lado y ya está Tiene los cascos de puestos, no se va a tener nerviosos Sí, que yo también miro, ¿no? Y te grabo Es que escúchame ¿Cómo me veo entre la ropa? Con esto Mira, no lo sé Pero tenemos que grabar vídeos Tenemos que grabar Tik Toks hoy Y no podemos hacerlo así Escúchame, vale Esto es lo más tuyo que vamos a hacer Que vamos a hacer mucho Alba, estoy flipando Alba, tío, no te quiero ver en bolas Mira al chico Ah, qué tirón, tío, Alba Estoy apartando la mirada porque me parece muy sucio esto Madre mía, eres un agu Madre mía Dios mío Alba, esto, chicos, de verdad que esto es lo nunca visto Esto es peor que la jungla y la selva Pero que no miréis Alba, ¿cuándo te queda? Oscar, no mires, eh, no mires Deja de grabar, deja de grabar que me quiero sacar bien Chicos, la verdad que esto es lo más turbio que he grabado en mi vida Yo no quiero ser más cámara Por eso no me gusta ser camareógrafo Porque veo cosas que no tengo que ver Y la verdad que no quiero ver más Pero voy a deciros una cosa Voy a seguir grabando todo esto Así que ir corriendo al primer link de la descripción Donde pone continuación Y podréis ver todo lo que pasa Iván y Alba van a dormir juntos Y lo voy a grabar todo Para ver la segunda parte, primer link de la descripción Chao No, es que me hace daño ¿Qué te pasó? Estamos aquí grabando un tiktok y me hace daño Pero daño de verdad Mira, me está saltando toda la piel Pero tío, estamos aquí haciendo tiktoks y no ¿Qué tiktok? ¿No podemos quitar esto para los vídeos? Esto es 24 horas esposados Ah, qué pereza subvideos A mí me da pereza subvideos Ir a ver los tiktoks porque si no, no tiene gracia Sí, en los dos perfiles ¿Tiktoks esposado? Tiktok, Alba López 97 barra baja Ah, o sea